¿Puedo hacer una pregunta? Claro, cielito. Dime, ¿qué pasa? Ay, Dios mío. ¿Por qué me pediste que le dejara hablar? ¿Acaso no te agradó? Otra vez esta pregunta. Ya te dije, no me gusta para nada que se metiera en nuestra discusión. Además, así me sentiré más tranquilo. No necesitas a nadie más. Para eso estoy yo. Y ya sabes, si alguien no me da confianza, no dejaré que se acerquen a ti. Te aprecio mucho como amigo y compañero de trabajo. Y debo cuidarte y cuidar nuestra empresa. Lo nuestro incluso, si eso significa privarte de que comas puré de papa. ¿Tienes algo más que decirme, amor? ¿Y amor? Compañero, colegio de trabajo. No, no hay nada más. Tal vez tengas razón y solo estoy siendo un poco melodramático. Ese púrez sí estaba medio crudo. Ya ves, que si nos entendemos, solo tienes que cocinarlo a 80 grados y ya se te hace listo. Te aprecio mucho como compañero y amigo. Y no se te olvide. Tengo que irme, pero luego te vendré a ver con una olla de puré bien hecha, ¿ok? Yo que sos cinco. Yo que sos cinco. Bueno, ¿qué pasó? No, se comió, pero... Dale, dale. Menos. Amigo, estaba recaliente sin puré. Te dije que el queso plara antes de comer. ¿Por qué me dolió? Es la primera vez que siento que el puré está hecho puro. Flotando hacia su órbita. ¿Qué es esto? Era un cala... Ah, para té de té leyendo. ¡A huevo! ¡Te voy a patatita! Así que... Prepara para lanzar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que le regalé uno de estos? Es una pena que ahora ya no puedo. Qué difícil es cuando a quien aprecias como compañero y admiras como amigo, le toca sacarte de su vida por quien admira como compañero de trabajo. ¡Marte! ¡Oye, titán! ¡Marte! ¡Buena, vos! ¡Buena, vos! ¿Te puedes venir? ¿Qué dijiste, hermano? Bueno, me sorprende que vine ni para acá. O sea, está súper helado, pero bueno. No me gustas, estás acondicionado. Tengo alto aire. Tengo alto aire, ¿loco? He tomado un cuarto, pero me estoy... ¡Uy, casi viejo! Hace mucho calor en Panamá. Menos. Menos ya lo quiere decir, mi amigo. Hay que tomar para que me dejara el puro y crudo. Si me diera mejor de mí en nuestra amistad, ni siquiera me explicó la razón por la cual no quiere ser más mi compañero. De trabajo. Tranquilo, tierra. No llores. Estoy seguro que debe haber una explicación lógica. ¡Uy, loco, por favor! ¿Qué le pasó a la tierra? ¿En una de... En una de... En una parte de sus bosques? Parece como si se hubieran quemado. ¿No, chico? ¡Ay, Dios! ¡Hijo de... Podría dármele, pero no quiero hacer teorías presentadas. Dale, loco, tampoco. Respecto, te pido... Podrías ir a hablar con menos. La tierra no estará estable hasta que vernos. Le doy una explicación. ¡Ay, Dios, loco, por favor! Pero... De ninguna manera pienso... Yo hablar de ese pedazo de ropa. ¡Ay, Dios! Marihuana. ¡Mira! Marihuana. ¡Buena, po... Es que quiere disculparse primero. Yo tengo aire. Y tarde. Está bien, iré a hablar con Venus, pero recuerda. A veces por esperar a que alguien más dé el primer paso, nos olvidamos de cómo seguir el camino nosotros. Mientras tanto... Cielos, aquí hace mucho calor. A ver cuánto tiempo aguanto. Vale, solo hablaré con él y listo. Hola, Venus. Soy Titán. Mira, no quiero pelear y sé que tal vez estás pasando por algo, pero si necesitas desahogarte, yo estoy aquí. Justamente a ti quería verte. Escucha, tal vez pienses que debas desconfiar de todo, pero créeme que solo te lastimas más creándote tantas inseguridades tú mismo. Venme los trago. Pero, oye, estoy seguro que si hablas de tus problemas con alguien podría ayudarte mucho. Yo sé que no eres malo. Tal vez solo necesitas ayuda. ¡Cállate! Tú no sabes nada sobre mí. ¡Daja de aparentar ser tan bueno! ¡Lanza! También puedes arreglar las cosas por Marte. Es más, si quieres... Porque hay un Asteroide viniendo a mí. Si quieres, yo te apoyo en eso, pero debes comprometerte a ser mejor... ¡Oh!